Este, agradecer al directorio de la caja, al personal, agradecer a todos los funcionarios municipales que me llamaban todos los días para preguntar cómo venía, si necesitaba algo, lo que me hicieron sentir verdaderamente parte de un equipo. Y pensé mil veces qué discurso decir, y la verdad que no me salen muchas cosas, y pensé en mi historia de vida. Yo vengo de una familia muy humilde, soy el menor de cinco hermanos, mi padre trabajaba en el frigorífico, y desde muy chico me llevaba a la unidad básica a escuchar a los viejos que hablaban de Vita, que hablaban de Perón, y que hablaban del regreso de Perón. Y en eso, en ese ambiente me crié. Luego vino Perón, en el 76 el golpe militar, en el 83 la democracia, y en el año 82, ayer me recordaba, ayer hubo una asamblea en el Sindicato de Comercio, al cual pertenezco, de que al principio del 83 yo fui a hablar con unos compañeros para hacer una agrupación dentro del Sindicato de Comercio, que después terminó ganando las elecciones en el sindicato. Pasó eso, y vino también el liberalismo a través de Menem, donde también los peronistas nos tenemos que hacer cargo, volvió al liberalismo con Cavallo, y en el 2003 aparece Néstor, aparece Cristina. Y es bueno decir, porque uno viene del sindicalismo, que los convenios colectivos, los últimos convenios colectivos, y que aún están vigentes en algunos casos, en algunos gremios, datan del año 75. Y después del 2003 hubo un cambio, que Néstor Kirchner volvió con el tema de las paritarias en los convenios colectivos. Muchos se estarán pensando que tiene que ver con la inauguración de la pileta, pero quiero llegar a una conclusión. Y ahí de vuelta, los trabajadores volvimos a tener la posibilidad de discutir con los patrones lo que son todas las condiciones de trabajo, los aumentos salariales, y pasamos 12 años ganándole la inflación. Y como somos cíclicos, en el 2015 votamos a otro gobierno que terminó perjudicando a la clase trabajadora, ni hablar al país con la deuda que dejó. Y ahora volvimos. Pero en el 2015, cuando me convoca Martín, y me siento como parte de este proyecto desde el primer día, qué puede ocurrir acá adentro, qué es necesario para nuestra comunidad que ocurra acá adentro. Y ahora la expresión de la pileta es simplemente un condimento más, porque la base es clara, se expresa de diferentes maneras, con diferentes acciones, pero el fondo de la cuestión verdaderamente es muy claro. Así nos fue pasando con la recuperación de los espacios públicos para que la ciudadanía de Boluaychú, de norte a sur, de este a oeste, pudiera disfrutar con su familia el estar en microcomunidad, el estar compartiendo valores, el disfrutar y empoderarse con nuestros espacios públicos. Y así también recuerdo que la expresión de la pileta en algún momento fue la recuperación de nuestra playa del puente y una playa familiar que convive con normas claras, con reglas claras, que puede demostrar que nosotros disfrutamos claramente de nuestro río de manera sana y que podíamos tener y no era solamente una utopía, una pileta hermosa, hermosa, quizá como puede haber pocas en la ciudad de Boluaychú, que estuviera libre de acceso gratuito, que pudiera incluir a todos y ni qué hablar si pensamos en nuestros niños, ¿no es cierto? Tiene todo esto un poco de expresión de esas cosas. Yo quiero para el final porque me gustaría poder compartir muchos conceptos, pero sé que lo verdaderamente lo fuerte está en las pequeñas cosas, que es verdaderamente importante y es también que hoy nos encontremos, que hoy se abra un nuevo capítulo para este predio hermoso, el capítulo de que cada día sea más la familia municipal que lo puede disfrutar, que no sólo pueda pasar un momento hermoso en este lugar, que es un lugar mágico que tiene la ciudad, sino que pueda también en épocas como estas, poder recrearse a través de la pileta. quiero felicitar finalmente y pedir un gran aplauso para lo que es todo el directorio de nuestra caja que está hoy presente, a los que han estado previamente y han puesto mucha energía para que la caja sea también lo que hoy es para todos nosotros. Verdaderamente nada, nada de todo esto se puede llevar adelante sin una administración clara, transparente, se puede demostrar que se puede hacer, hacer y hacer, el municipio en general puede demostrar que se puede hacer y hacer y hacerlo de cara a todos los vecinos sin sospechas, de manera transparente, de manera clara, con las cuentas verdaderamente sobre la mesa, que eso me parece que es lo más magnífico y sensacional que nos ha pasado a lo largo de estos últimos años. Así que, Gustavo, también en nombre tuyo las felicitaciones de todo un equipo y un proyecto político que va a seguir ratificando para que verdaderamente llegó a esta ciudad y en donde siempre, siempre el último objetivo, el primero y el último objetivo es transformar la realidad de nuestra comunidad. Yo sé que lo estamos haciendo. Queda mucho, mucho por delante, queda mucho trabajo por realizar, queda muchísima justicia por seguir peleando en esto de tratar de nivelar las oportunidades para todos. Se discute eso cuando se toman decisiones. Cuando se toman decisiones de redistribuir la riqueza, se discute nivelar oportunidades para todos. Porque verdaderamente nadie, nadie se realiza en una comunidad que todavía no se ha realizado en conjunto.